La pereza y el desánimo son dos enemigos que pueden robarnos la felicidad y el éxito. Nos impiden tomar acción, perseguir nuestros sueños y vivir la vida que deseamos. Pero no hay que rendirse. Existe una fuerza poderosa que nos puede ayudar a vencer estas tentaciones. La oración. La oración nos conecta con una fuente de amor, sabiduría y fortaleza que nos puede ayudar a superar cualquier obstáculo. Cuando oramos con fe, estamos pidiendo ayuda a nuestro Creador, quien siempre está dispuesto a escucharnos y a ayudarnos. Si estás luchando contra la pereza y el desánimo, te invito a que pruebes esta oración, Padre Celestial. Te pido que me ayudes a vencer la pereza y el desánimo. Dame la fuerza para levantarme y tomar acción. Líbrame de las dudas y la negatividad. Enciende en mi corazón un fuego de pasión y motivación. Ayúdame a recordar mis sueños y a perseguirlos con determinación. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Esta oración es simple pero poderosa. Al pronunciarla con fe, estamos pidiendo a Dios que nos ayude a vencer las fuerzas que nos están bloqueando. Además de orar, hay otras cosas que podemos hacer para vencer la pereza y el desánimo. Establecer metas y objetivos claros. Cuando sabemos lo que queremos lograr, es más probable que nos pongamos en acción. Romper las tareas grandes en pasos pequeños. Esto nos ayudará a sentirnos menos abrumados y más motivados. Encontrar un compañero de apoyo. Tener a alguien con quien compartir nuestros sueños y retos nos puede ayudar a mantenernos motivados. Si estás luchando contra la pereza y el desánimo, no estás solo. Hay muchos recursos disponibles para ayudarte a superar estas tentaciones. Con la ayuda de Dios y de otros, puedes alcanzar tus metas y vivir la vida que deseas. Si esta oración te resonó, regálame un like y comparte este video con alguien que lo necesite. Suscríbete a mi canal para más reflexiones, herramientas y oraciones sanadoras que te ayudarán a alcanzar tu máximo potencial.